Yo no necesito un hombre que me ame para ser feliz Prefiero ser temida y respetada Yo prefiero estar sola que mal acompañada No entiendo esas personas que prefieren estar en una relación que no les suma Solamente por el hecho de no querer estar solo No necesito un hermano y no quiero un hermano ¿Saben qué hace una mujer cuando todas sus amigas están casadas y tienen hijos? Nada, nada Aburrimiento total y encima esténica Mate, agua Es re divertida mi vida, sí A la vuelta que tú no vas a salir conmigo, never Neverland Tú no vas pa' Neverland ¿Por qué una mujer arriba de 30, guapa, con buen cuerpo, inteligente, exitosa e independiente está soltera? No, no es porque esté loca Está soltera por dos cosas Una, los hombres le tienen miedo Y dos, la más importante Ellas así quieren estar Muchas de estas mujeres modernas están confundidas Verdaderamente confundidas Claro que a nosotros los hombres nos gusta una mujer exitosa, inteligente Simplemente no nos gusta la actitud que toma No nos gusta esa actitud de mentalidad moderna Que quiere competir O sea, esto simplemente no nos atrae Ahora, no nos intimidan las mujeres exitosas Simplemente Muchas de esas mujeres Tienen rasgos masculinos Son rasgos que Nosotros poseemos No podemos encontrar una mujer atractiva con esas cosas Si ella quiere competir Si quiere comerse el mundo igual que nosotros No vamos a sentir atracción Ahora, si esta mujer es exitosa, millonaria, lo que sea Pero aparte Sabe respetarte Te da tu lugar ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una relación con ella? Con todas esas cualidades Y aparte sabe cómo tratar a un hombre Sabe respetarte Te da tu lugar Claro que nos interesaría La realidad de la mayoría de estas mujeres modernas Si ellas dicen Que no necesitan a un hombre No hay razón para que un hombre esté con ellas Simplemente Es lo que es ¿Ok? Ahora ¿De quién es la culpa De que el mundo del dating El mundo de las citas Sea tan complicado? ¿Quién pone los estándares? ¿Quién pone requisitos? ¿Quién se pone difícil? ¿De quién es la culpa? ¿Ok? Quiero dejarla ahí Ahora Quiero que entiendas algo muy bien Les quiero decir algo muy bien Caballeros En una relación Solamente puede haber Un hombre Si tú ves A un hombre Enfrente de ti No te va a interesar Y eso es algo que las mujeres modernas No entienden Y parece ser Que no lo van a entender O más bien No lo quieren entender Realmente es una historia De nunca acabar Muchas mujeres Se van detrás De los hombres equivocados Y después Ahí se están quejando Ahí están frustradas Llorando De por qué No funcionó La relación ¿Ok? Siempre pasa lo mismo ¿Ok? Se van detrás De los alfa De los bad boys De los hombres Que ni siquiera Las toman en cuenta Para algo serio No les interesan Y después están quejándose ¿Ok? Después Eligen Ellas Ser exitosas Porque no funciona La relación Con ningún hombre Entonces prefiero Ser exitosa Prefiero Dedicarme a mí Es exactamente Lo mismo Que hacen los hombres ¿Ok? Pero la diferencia Es que Nosotros los hombres Tenemos que hacerlo ¿Ok? Si no funciona La relación Con una mujer Es algo ya normal Para nosotros ¿Ok? Porque primero Tenemos que construir Nuestro valor Si no aportamos valor Si no tenemos valor Es muy difícil Que una mujer Se fije en nosotros Ahora ¿Por qué las mujeres Quieren hacer lo mismo Que los hombres? Especialmente Las mujeres modernas Esa es exactamente La razón Por la cual Los hombres No quieren estar con ellas Pero ellas no lo entienden Siempre van a culpar A los hombres Siempre es culpa De los hombres Nunca Se van a ver En un espejo Y van a reflexionar ¿Cuándo va a ser El día En que realmente Ellas reflexionen Y me digan Ah Me equivoqué Esto es lo que Estaba haciendo mal Por eso Los hombres No se interesan en mí ¿Por qué? Porque tengo esto Porque tengo mala actitud Porque muchas cosas Claro que no lo van a hacer Que es imposible Es una tarea Realmente imposible Pero Esa es nuestra labor Como hombres De Como les he dicho anteriormente Ignorarlas Ignorar su drama Que no entrar ahí En sus jueguitos Y obviamente Darte A respetar Encontrar Tu valor Como hombre Y seguir tu propio camino Y hacer lo que tengas que hacer Construir tu valor Eso Está bien para ti Pero obviamente Eso Ya lo están viendo Mal No tiene por qué importar Porque al final de cuentas Es algo que tienes que hacer Si tú Sigues tu propio camino Si tú haces lo que tienes que hacer Ignoras a las mujeres Ignoras el drama Te van a tachar De machista De misógino De egoísta Y lo que sea Ok Pero ¿Qué importa? Porque al final de cuentas Si tú Dejas tus pasiones Tus metas A un lado Ok Las pones un hole Dejas Ok Espérenme Déjenme Dedico a mi mujer Déjenme Dedico a mi esposa A la relación Tú sabes que eso no funciona Entonces ¿Por qué te tiene que importar A ti como hombre Que la gente te diga algo? Porque hay muchos de ustedes Que yo sé que les importa Les afecta Que los tachan de machistas Misóginos Lo que sea De seguir tu propio camino Hacer tus cosas Y construir tu valor Que al final de cuentas Ese valor Es lo que te va a catapultar Al siguiente nivel Es lo que te va a dar Lo que quieres O necesitas Te va a dar mujeres Te va a dar éxito Dinero Y lo que quieras conseguir Pero tienes que hacer Cosas por ti Ok A pesar de las críticas A pesar de que Vas a ir en contra De muchas personas En contra de la corriente Siempre va a haber Haters Siempre te van a atacar Pero es algo Que tienes que hacer Ok Y las mujeres Realmente no lo tienen que hacer Ok Ellas lo quieren hacer Punto Ok Pero es diferente La razón por la cual Los hombres lo hacen Y las mujeres lo hacen Las mujeres lo hacen Porque se van detrás De los hombres equivocados Y como no funciona La relación Después de tanto tiempo Con tantos hombres Ellas deciden estar solas Ok En lugar de Apoyar a su hombre Quieren competir Pero bueno Es otro tema Y siempre hemos hablado De lo mismo Ok Eso es algo que ya sabemos Por el contrario Nosotros los hombres Si seguimos nuestro propio camino Y elegimos La excelencia El dinero El éxito Pues Es nuestra única opción Ok Porque si tú eliges Estar con tu mujer Darle todo Proveerle Amarla Respetarla Pierde atracción Te ve como un hombre débil Te deja Te cambia Te abandona Ok Te engaña Entonces Esa es la razón por la cual Tenemos que hacerlo Ok Les guste o no Lo tenemos que hacer Pero bueno Eso es todo lo que tengo que decir El día de hoy Solamente Hay que recordar Que Si las mujeres dicen Que no necesitan un hombre Está bien No hay razón Para estar con ellas Entonces Hay que dedicarnos A nuestras cosas Y eventualmente Las mujeres Correctas Por así decirlo Van a llegar a buscarte Porque al final de cuentas Mujeres Independientes No independientes Tradicionales Lo que sea Siempre van a querer A un hombre Con cosas Exitoso Millonario A pesar de que ya sean independientes O lo que sea Con dinero Con negocios Siempre van a querer un hombre Que esté más arriba Que ellas Y es algo Que no viene de mí Ahí está Las redes sociales Lo explican muy bien Ok Pero bueno Eso es todo lo que tengo que decir Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!